Amigos, segundo día del festival de fancine, os vamos a hablar de Vesper, en este caso una película de producción belga. Es un cuento futurista, distópico, podríamos hablar de muchas cosas, pero lo más importante es que apunta muy muy buenas maneras en cuanto al diseño de producción, a las localizaciones, al arte y sobre todo a la premisa que tiene, en la que es un mundo donde todo está genéticamente modificado a través también de las plantas, ahí se estudia o varios de los personajes estudian la biología sintética de las cosas para poder hacer híbridos, Sergio, en esa sociedad un poco futurista en el que está todo como chungo de vivir. Y que también, bueno, ante la necesidad, ante la falta de recursos, se han creado como una especie de castas separadas, unos son como los privilegiados y otros viven un poco ahí entre el fango, literalmente. Y bueno, sobre la peli, yo diría que a mí en principio no sabía qué esperar, pero empiezas a verla, te das cuenta de que tiene una ambientación muy conseguida, que a mí fue básicamente lo que me atrapó. Eso sí, el ritmo es súper lento, es una historia como muy intimista, muy a nivel visual, muy de cine indie, tiene pocos medios, pero sí que aprovecha mucho el presupuesto y tiene unos efectos especiales muy bien conseguidos. Curioso cómo consigue, me gustaría ver en el making of cómo hicieron lo de la pelota esta que era como en náufrago, me dio la impresión. Tienen como un robot que flota, con forma como de calabaza. Está mezclado el animatrónico con el digital. Claro, a mí me da la impresión de que tiran como de hilos y luego los borran y no sé, pero me gusta ese toque, ese toque así artesanal de los efectos. Y bueno, y mezcla muchas... Hay personajes que ocultan cosas, hay otros que, en fin, que están enfrentados, el tío con el padre y la niña... Y luego, digamos, son como como jefes de zonas, que están digamos fuera de esa ciudadela, de esa ciudad. Entonces, por ejemplo, el personaje de Dimarsan tiene como a su mandato, a una serie de niños que los explota, por así decirlo, para conseguir casi como scavengers, que son un poco esta figura de la gente que rebusca, de aprovechar lo más posible de la eficiencia energética casi. Y también en algo que apuntábamos, lo interesante del mundo planta, mundo planta animal ya, no una planta quieta, sino una planta que te puede entrar por las venas y, digamos, chupar la sangre, la energía. Hay algo como de Cronenberg también, en esta cosa de la mezcla del cuerpo, los tentáculos, todo esto que hay algo interesante. Muy interesante, pero ya digo, es un poco slow cinema, que se llama. También toca, no sé si estamos hablando con spoiler... Bueno, si quieres, si quieres, como tú quieras. Pero hay ciertas cosas que me recuerdan a películas como Blade Runner, sobre todo hay un giro en un momento de la película donde se abren nuevos temas, trata sobre nuevos temas que en principio no estaban planteados, pero que te los encuentras ahí. Y se crea una relación entre el personaje de la niña y de esta chica que acaba un poco acogida en su casa a raíz de un accidente. Y luego vamos a ver, a desvelar por qué es. Digamos que pertenece como a otra casta, a los yug, no podemos decir mucho, pero bueno, que digamos son otro tipo, otra raza, vamos a decir, en este futuro. Y se descubre o entra la película en esto que hablaba Sergio de la peli slow cinema, como en un drama familiar de la niña con el padre, de cómo sobreviven también de esta niña, que es una especie de mini científica, que estudia esa biología sintética para mejorar y para entender también el mundo que le rodea, que cada vez es más árido y más salvaje y hostil. Exacto, porque todas estas plantas a veces pues lanzan proyectiles, digamos que la planta ya tiene como conciencia, ¿no? Entonces está toda esta, yo creo que el valor de la peli es por el lado de la ciencia ficción, pero también por la cosa intimidad, ¿no? Intimista. Me recordaba a Tales of the Luke también, a ciertos relatos, ¿no? de Wright Bradbury, o sea, más sobre lo personal, sobre lo humano. Es una pena, quizá, ¿no? Como que hacia, o de mitad para adelante se diluye la peli, porque apunta, ya digo, muy buenas maneras. Tiene estética, tiene rollo, tiene ideas, pero se queda un poco diluida, sobre todo en lo que pasa, ¿no? En lo que va ocurriendo, ¿no? Se nota también la falta de presupuesto, ¿no? Que no podían ser mucho más ambiciosos, ¿no? Pocas localizaciones y todo esto. Exactamente, siempre vuelven a las mismas localizaciones y eso, el uso de efectos prácticos, también con digitales, muy bien conseguido, aunque se nota que, bueno, que eso, que tampoco... Y una peli muy bonita, como muy cuento, muy bien vuelta, ¿no? Yo creo que, a mí, hipnotiza, ¿no? O sea, estás viéndola y te hipnotiza, no sabes por qué, porque realmente no es trepidante, no es, pero, pero tiene algo que te atrapa, ¿no? Y yo, vamos, para todo amante de la ciencia ficción, yo creo que es una, es una peli, buena ciencia ficción, fantasía. Y aparte, es una, quizá, Sergio, una de esas películas que no llaman tanto la atención, pero luego, cuando la estás viendo, tiene lo que estamos comentando, ¿no? Como esa garra, esa cosa un pelín diferente dentro de la ciencia ficción, pues ya te digo, por esa puesta en escena y por eso concepto, conceptualmente es cojonuda la peli. También lo de las semillas, lo de las esporas, lo que pasa hacia el final, ¿no? De la, que no contaremos tampoco, pero que es muy buena idea también en cuanto a cambiar algo en un mundo que se cae a pedazos, ¿no? O sea, que Vesper es buena peli, podía haber sido mucho mejor. No está un poco orientada a un público, no es una película comercial que está dirigida a un gran público, sino que, bueno, que va muy bien con este tipo de festivales de cine fantástico para un público nicho, ¿no? De la ciencia ficción intimista. Y de la nueva ciencia ficción, ¿no? También de fantástico, que es más eso, más hacia esos terrenos. Y tiene ideas interesantes, o sea, que para todos aquellos. Yo realmente no tenía también esa sensación al verla, de que no podía relacionarla con otra película que había visto anteriormente. Tiene ideas muy, muy buenas. Y bueno, y también está aquí, bueno, en los carteles del fancine, pues está muy presente el tema de las plantas mutantes y tal. Y creo que le tiene la enredadera, bueno, e incluso el teaser del festival. O sea, que esta peli podría encaja muy bien, ¿no? Le va como aniga el dedo, exacto. Eh, amiguitos, nada, estamos aquí en el Cine Albéniz, maravilloso marco y localización. Eh, agradecer también al fancine por las facilidades. Recordar que todo lo que os suscribáis, comentar, feedback, nos dejáis comentarios, todo eso nos ayuda, bueno, no sabéis cuánto, porque ayuda a que los vídeos puedan ser vistos por más gente aquí o allá. Así que nos vemos en un próximo vídeo de Amante del Review. Adiós. Adiós. Amante del Review. Adiós. Amante del Review. Adiós.